¿Qué tal? Para mí es un gusto poder platicar con ustedes en este recinto universitario y poder hablar sobre un tema vinculado de la aplicación de la lógica al derecho y en la resolución de los casos prácticos. En esta sesión se dividirá su exposición en cuatro etapas fundamentales. La primera etapa será un marco preliminar, un estudio sobre las definiciones más importante respecto de este tema. En un segundo punto se estudiará lo relativo a la aplicación de la lógica en un proceso judicial. ¿Cuál es su formalidad? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Cuáles son sus momentos dentro de lo que la Constitución Federal llama formalidades esenciales del procedimiento e incluso dentro de la corriente anglosajona se ha llamado también el debido proceso judicial? Para que más tarde en una tercera etapa pueda estudiarse la aplicación de ese concepto lógico en las técnicas legislativas. Y por último, al concluir la exposición, hacer un breve diario sobre la relación entre la lógica y la argumentación, entre ellas la argumentación jurídica, a fin de poder llegar a una serie de conclusiones. Sentados estos puntos sobre los cuales basa esta charla universitaria, me parece que es importante precisar que en el campo del derecho la actividad normativa está muy vinculada de manera muy importante al campo del mundo natural. En ese mundo natural se habla sobre juicios enunciativos frente a un mundo normativo que se habla sobre juicios normativos. Ambos conceptos, nos explica el maestro Eduardo García Maínez en Introducción al Estudio del Derecho, son dos conceptos diferentes. Porque el juicio enunciativo explica lo que es, mientras que el juicio normativo pretende provocar un comportamiento vinculado con un deber ser. En este caso del juicio enunciativo, puede ser objeto de una verificación, de una comprobación basada bajo un orden científico. Mientras que en el caso de los juicios normativos, generalmente en provocar la conducta más que una comprobación, hablamos de una validez. Es decir, en este orden de ideas nosotros podemos comprobar científicamente una ley de gravedad. Pero dentro del campo del derecho, un código civil, un código de comercio o incluso una constitución, tendrá que ser calificada no como comprobable o no, sino en todo caso como válida o no válida. En ese orden de ideas, nosotros tenemos que distinguir entre lo que se llama reglas técnicas y normas de conducta. Esas reglas técnicas y normas de conducta tienen características diferentes. Las normas de conducta tienen una característica permanente vinculada con la idea de la bilateralidad. El maestro húngaro Petrarsky hacía referencia que la expresión de la bilateralidad importa una impero atribuida. Es decir, importa la necesidad de reconocer un derecho, pero a la vez también reconocer una obligación. Eso es propio de una norma de carácter jurídico. Lo que no se da en otros órdenes normativos vinculados con la idea de la normatividad, como puede ser en normas de carácter moral, en normas de carácter ético o incluso en normas de carácter religioso. Podríamos decir que la norma ética que nos manda socorrer al menesteroso no da a este el derecho de exigirnos la limosna. En cambio, si hemos recibido un depósito bajo la formación jurídica de un contrato, el depositante tiene el derecho de reclamarnos la devolución. En este orden de ideas, conviene precisar sin duda que en la construcción de una norma jurídica existen elementos y partes que la integran. La norma como regla de conducta fundamentalmente está integrada por tres apartados. Dependiendo los autores, podemos encontrar diferentes formas de enunciarlos. Por ejemplo, el maestro Eduardo García Maínez habla de un supuesto y de una consecuencia. Por ejemplo, la maestra investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la maestra Ochoa, hace referencia a una precisión entre el supuesto y a lo que llama ella como antecedente del consecuente el moderador de óntico. Pero tradicionalmente, en estas tres partes, sin duda, encontramos como primera un supuesto, que es la hipótesis que al realizarse da nacimiento a los deberes y a los derechos que la regla respectiva concede. Como un punto intermedio y vinculado con la acción o el verbo, hablamos nosotros de la cópula, que enlaza las consecuencias al hecho jurídico productor, para que al final la disposición o consecuencia sea la aquella que se precisa con la realización del supuesto. En este orden de ideas, nosotros podemos encontrar dentro de un código penal la vinculación respecto de un tipo llamado homicidio. Aquel que priva de la vida a alguien es un homicida. Aquel que priva de la vida a alguien es un supuesto. Cuando hablamos del moderador de óntico o de esta cópula, hablamos de la acción, es. Y su consecuencia es no llamarle lesiones, no llamarle robo, sino su consecuencia es llamarle homicidio. Así, una norma jurídica se construye y forma parte de estas tres grandes vertientes que conforman toda regla de conducta. Pareciera, dice el Poder Judicial de la Federación en varias tesis de jurisprudencia, que los ordenamientos normativos dan definiciones, aunque en realidad las leyes no son diccionarios. Las leyes son cuerpos normativos que establecen normas jurídicas a través de estos tres elementos. Nosotros, dentro de estos derechos y deberes, tenemos que distinguir fundamentalmente un fenómeno llamado de imputación normativa. Esta imputación tiene dos formas, vinculadas con un hecho productor de las consecuencias en la disposición señalada, y además consistente en atribuir a ciertas personas individualmente determinadas las consecuencias que derivan de la producción de un hecho jurídico concreto. El maestro Hans Kelsen, en teoría pura del derecho, hacía referencia a que la persona es el centro de imputación normativa. Algún filósofo mexicano, José Manuel Terán, también refería así que persona e imputación o responsabilidad eran conceptos iguales. La persona es el ente de imputación normativa. Nada que no sea persona puede ser objeto de sanción jurídica, y esa personalidad es la que desprende finalmente tal carácter de imputación. Dentro de este mundo normativo, es importante distinguir para entrar al campo de la aplicación procesal y de la aplicación de las técnicas legislativas, dos momentos importantes del derecho. Un momento que significa el derecho objetivo y otro momento que significa el derecho subjetivo. El derecho objetivo es una norma que establece derechos e impone obligaciones, con la bilateralidad de la que hacíamos referencia hace unos momentos. Mientras que el derecho subjetivo es una posibilidad de actuar, es una posibilidad de que el gobernado pueda llevar a cabo un determinado comportamiento. El derecho objetivo es la base. El derecho subjetivo es del que dimanan todas las acciones vinculadas con esa base. Recuerdo en clase al maestro Ertino Avilés Arenas, decano de esta facultad de Derecho, haciendo referencia a que ese derecho objetivo era como un árbol, un tronco, y de ese árbol se desprendían ramas que se daban como derecho subjetivo. No podía haber ramas sin tronco, y a la vez ese tronco, como derecho objetivo, dimanaba varias posibilidades de acción. Permítanme un ejemplo. Si nosotros hablamos de un contrato de arrendamiento y lo vinculamos con un derecho de propiedad sancionado por la Constitución Federal, el derecho de propiedad es mi derecho objetivo y mi derecho subjetivo es mi posibilidad de arrendarlo, de venderlo, de hipotecarlo o de grabarlo de cualquier manera. Tengo un derecho objetivo frente a derechos de carácter subjetivo. Algunos autores, cuando hablan de este derecho subjetivo, también se definen a él bajo una clasificación. Derechos subjetivos absolutos y derechos subjetivos relativos. Los primeros son aquellos en donde a quien se opone es abstracto e indeterminado, mientras que los segundos, los relativos o particulares, son aquellos que, al oponerse, sólo se oponen a ciertas personas en lo particular. Pudiéramos hablar de que el derecho de propiedad que hace unos momentos citábamos, es un derecho subjetivo absoluto, porque como tal, mi derecho es oponible a cualquier persona. Nos cita varios ejemplos sobre este tema el maestro Ernesto Gutiérrez y González, en teoría general de las obligaciones. Pero el derecho subjetivo relativo es aquel en donde el sujeto al cual se habrá de oponer está relativizado. Por ejemplo, aquel que dimana de un contrato o de una acción particular vinculada con una relación de carácter personal. Estos derechos de carácter subjetivo pueden tener efectos ergaovnes en tratándose de los derechos de carácter general, pero en el caso de los relativos solamente su deber incumbe a una sola persona, de tal manera que el número de obligados es siempre vinculada a la acción o el acto jurídico de que se trate. Este es el primer capítulo, el campo de acción, el marco conceptual, donde habremos de desarrollar los capítulos vinculados con el proceso legislativo, con la técnica legislativa e incluso con el proceso judicial. En este segundo capítulo de la exposición será importante precisar la forma en que la lógica participa en la formación de los procesos judiciales. Sobre este tema quizás valga la pena recordar alguna expresión del maestro Cipriano Gómez Lara en su obra Teoría General del Proceso, cuando hacía referencia de la necesidad del jurista de poder aterrizar lo abstracto en lo concreto, de poder llevar a cabo, decía el maestro, aquella expresión de trasladar el derecho del paraíso de la gloria de las normas al infierno y purgatorio de los hechos. Esa expresión de carácter lógico, ¿cómo se lleva a cabo en los procesos de carácter judicial? Habría que precisar de inicio que un proceso de carácter judicial es aquel que en términos del artículo 14 de la Constitución Federal cumple con las formalidades esenciales de un juicio. Estas formalidades, los ha citado el Poder Judicial de la Federación, a través de diversos criterios de jurisprudencia, son fundamentalmente la demanda, la contestación, las pruebas, los alegatos y la sentencia. Esto tiene el continente vinculado con una expresión de un juicio. No debe perderse de vista, sin duda, que la función jurisdiccional es sumamente importante en el examen de los hechos del caso, a partir de lo cual la norma de la que hablábamos en el primer capítulo se aplica y se resuelve un juicio. En este orden de ideas, este proceso judicial son las actividades, los actos, las resoluciones de las autoridades que en términos de la Constitución General de la República permiten llevar a cabo el dictado de sentencias a través de estos procesos de carácter judicial. Si la función jurisdiccional puede asemejarse de alguna manera a un silogismo, sin duda, este proceso podría tener una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La premisa mayor siempre está compuesta por la norma jurídica, mientras que la premisa menor serán los hechos que las partes aporten a través de sus medios de convicción y la conclusión o la subyunción normativa tiene que ver con el sentido final que el órgano jurisdiccional dicte a través de la sentencia. En este sentido, si tenemos como premisa mayor una norma jurídica, es el Código Civil, el Código Penal, la Ley Federal del Trabajo o incluso la propia Constitución quien establece derechos, quien establece facultades o quien en todo caso impone deberes o impone obliguciones. De esta manera, cuando en un asunto se plantea una discusión de carácter judicial y las partes hacen llegar al juez sus elementos de convicción bajo el principio del derecho procesal de que el que afirma debe de probar, es la unión mental que lleva a cabo el juez entre esta premisa mayor y esta premisa menor la que le lleva finalmente al dictado de esta sentencia. Dentro de esta teoría lógica, es importante advertir que en el mecanismo de carácter probatorio nosotros podemos encontrar fundamentalmente cinco perspectivas. La admisibilidad de la prueba, su formación, la valoración, el alcance demostrativo de la prueba y, por último, la exposición en el fallo de los hechos que fueron demostrados. Cada etapa, sin duda, tiene poco a poco y en un momento determinado un valor y una formalidad única. Así, para efectos de enunciarlas dentro de esta charla, cabría comentar que en la admisibilidad de la prueba se analizan diversos medios de convicción que fueron ofrecidos por las partes y, en caso de su admisión, verificar que se cumplan con las reglas conforme a las cuales deben presentarse. No en cualquier momento del juicio y por regla general, las partes pueden ofrecer material convictivo. Las reglas formales y técnicas establecen ciertos momentos y ciertos apartados para llevar a cabo esta admisibilidad de la prueba. En algunos ordenamientos, como el caso del derecho civil o el derecho mercantil, se exige incluso que la prueba se relacione con los hechos de la litis y que, además de esta relación, se explique la función o finalidad que se habrá de tener con estos mecanismos. De tal manera que en un segundo momento la prueba pueda formarse y se analice que se hayan cumplido las reglas verificables para cada caso. Si es la prueba testimonial, que se haya ofrecido con oportunidad un pliego interrogatorio y que el interrogatorio cumpla con todos los requisitos procesales. Si es una prueba pericial, que se pueda tener el cuestionario que habrá de desahogar el perito y conforme al cual se determinarán los puntos que en el dictamen pericial las partes quieren ofrecer. De esta manera pueda llegarse al momento en que el juez, una vez centrado en la litis y en los alcances demostrativos de la prueba, pueda llevar a cabo como tercer momento su valoración. Esta valoración se estudia al caudal probatorio que deba asignarse a cada uno de los elementos probatorios, de acuerdo con un sistema que, en teoría, podría clasificarse en una prueba de valoración libre, tasada o mixta según aplique a cada caso. Es importante precisar que en esta valoración de carácter probatorio no podría dársele a un elemento de convicción un alcance que no tenga por sí. No podríamos, por ejemplo, de manera inmediata, comprobar la posesión de un predio solamente a través de una documental, porque ello sería parte o incluso elemento importante para poder comprobarse a través de una prueba específicamente llamada testimonial o incluso a través de una inspección de carácter judicial. Por eso es importante que en esta cuarta etapa distingamos como cuarto momento cuál es el alcance de la prueba. Debe distinguirse entre el valor probatorio de cada prueba que, con base al sistema de valoración que corresponda, tenga un alcance demostrativo que corresponda a su naturaleza. No podría, en este sentido, tener como característica darle a una prueba sólo por el hecho de que sea una prueba plena un alcance que no pueda llegar a tener. Permítanme un ejemplo. Imagínense ustedes que en un proceso de carácter judicial nosotros pretendiéramos ofrecer una prueba testimonial, pero que al no haber cumplido con las formalidades procesales, nosotros acudamos ante un notario y en una documental pública, se asentara el testimonio de estos atestes. La prueba documental pública, por su naturaleza, tendría un valor pleno, pero lógicamente no podría tener como consecuencia un alcance demostrativo que le pueda dar a esa documental el momento probatorio de considerarle auténticamente una testimonial. Porque las partes no tuvieron oportunidad de interrogar a los testigos. No tuvieron oportunidad de tachar a los testigos. No tuvieron la oportunidad de repreguntar a los testigos. No tuvieron el contexto necesario para que esa prueba tenga el alcance, no obstante tenga el valor probatorio pleno, para comprobar los hechos de la litis. En este sentido, todo elemento de prueba debe estar vinculado con la litis aportada por las partes. Porque si no es así, será un elemento que podremos llamarle de diversas maneras, pero no un elemento de prueba. Finalmente, no habrá que olvidar que en la formación jurisdiccional que poseemos, lo cierto es que hoy los juzgadores, más que resolver respecto de personas, resolvemos respecto de expedientes. Y nos regimos fundamentalmente a través de reglas y formalismos que puedan dar sentencias que en muchos de los casos aspiran a legalidad y que el gran anhelo de ese proceso judicial es que también pueda traer como consecuente, aunque no como finalidad inmediata, el poder alcanzar la justicia. Hasta aquí esta parte segunda de esta charla universitaria para poder tener la oportunidad de platicar en un tercer momento sobre esta misma lógica en los alcances de la técnica legislativa. En esta tercera parte de nuestra conversación, analizaremos la forma en que la lógica puede involucrarse con la expresión del proceso legislativo y en particular con la idea de la técnica legislativa. Convendría precisar de inicio que la expresión de la lógica proviene de un vocablo griego que significa pensamiento, razón e inteligencia y que este estudio vinculado con estos factores puede hacer concluir que la lógica es un estudio del pensamiento o de la razón, es un estudio de los instrumentos cognoscitivos conforme a los cuales una persona puede llegar a conocer. La lógica no se pregunta cómo pensamos, sino que en sentido estricto se pregunta y discute cómo deberíamos de hacerlo. Esta expresión de carácter lógica tiene fundamentalmente una idea vinculada con la expresión de razón o fundamento, por lo que en esta expresión es muy importante los axiomas conforme a los cuales el pensamiento lógico de una persona se desarrolla. Aunado a estos axiomas se desarrollan también la idea de los principios conforme a los cuales la lógica tiene su razón de ser. Entre esos principios lógicos universales que en lo particular están aplicados a la disciplina jurídica pueden resaltarse sin duda el principio de contradicción, el principio del tercero excluido, el principio de identidad y el principio de razón suficiente. Cómo lograr que esta expresión a través de axiomas, de valores y de principios, pueda llevarnos en las técnicas legislativas a poder generar un adecuado proceso legislativo. No desde un punto de vista de carácter estrictamente práctico, sino desde un punto de vista técnico. Cómo provocar que las normas sean, como lo decía el maestro Eduardo García Maynes, normas jurídicas perfectas. Que tengan sus tres elementos, su supuesto, su moderador o cópula, o su consecuencia o conclusión. Y que no haya, como también existen en clasificaciones jurídicas, normas imperfectas. Que tengan supuesto, pero que no tengan consecuencia. O en todo caso, que tengan consecuencia, pero que nunca haya en la normatividad un supuesto. Reitero, no desde una aplicación de carácter práctico, porque harto sería la tarea, sin duda, provocar en la totalidad de nuestros legisladores que actuaran bajo principios lógicos. Pero sin duda, en esta expresión de carácter técnico y universitario, es buscar pretender cómo aplicar esa técnica en la construcción del derecho bajo un principio de carácter lógico. La palabra técnica proviene de un latín que significa arte, lo que es relativo al arte, al saber. Una técnica es un procedimiento o un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo lograr un fin determinado y concreto. En la técnica no se busca responder el qué, sino en todo caso se busca responder el cómo se hacen las cosas. Si nosotros habláramos, y con la única finalidad de poder llevar a cabo una explicación de carácter didáctico respecto de lo que es la cocina, y nosotros pretendiéramos definir esa actividad, en el qué estaría el estudio teórico, en el cómo podremos preparar un pastel, en el cómo podremos preparar una comida, estaría la explicación de carácter técnico, el cómo desarrollar las cosas. En la técnica no explicamos el derecho, en la técnica explicamos cómo debería producirse el derecho. De tal manera que la expresión legislativa tiene un alcance tanto de una manera formal como de una manera material. Formal es la exigencia de formular clara, inequívoca y exhaustivamente los preceptos contenidos en las leyes. Material es la ordenación de las instituciones que tienden a solucionar y satisfacer congruentemente los conflictos. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de una norma de carácter formal, podemos entender compendiado un código mercantil, un código familiar, un código civil. Cuando esa norma que se establece formalmente es útil y práctica, no solamente hablamos de un ordenamiento de carácter formal, sino materialmente valioso. Si yo dispongo como norma a mis alumnos de clase en la Facultad de Derecho, que no pueden entrar pasados los 15 minutos de iniciada la sesión, técnicamente el origen del que dicta la norma como regla de conducta es una norma de carácter formal, porque proviene del profesor. Pero finalmente, el que lo cumplan o no lo cumplan, el que lo acaten o no lo acaten y que entrada la media hora sigan entrando al salón de clases, sin duda alguna, ello hablará no del aspecto formal de la norma, sino del aspecto material, de la vigencia, de la eficacia de una pretensión de carácter normativo. En este orden de ideas, es viable concluir que el objetivo fundamental de la técnica legislativa es crear un consenso para construir las reglas que establezcan de mejor manera los proyectos de ley. Diversas son las maneras, sin dudas, conforme a las cuales un proyecto de ley puede desarrollarse o puede crearse. Así podemos encontrar algún concepto vinculado con la expresión de técnica legislativa, como el conjunto de reglas o pasos a seguir en todo el proceso legislativo y como el parámetro a partir del cual hay que confrontar los proyectos de ley para llegar a los resultados que hasta después se sintetizan en la exposición de motivos, ya bien sea porque incluye un apartado constitucional o bien sea porque se trata de un apartado de carácter legal. El legislador debe apostar en su técnica legislativa a construir normas claras y precisas, a construir normas que técnicamente puedan evitar abstracciones e imprecisiones. Entre mayor claridad se encuentra en la ley, mejores decisiones judiciales podríamos apostar a tener. Entre mayor ambigüedad y discrecionalidad en la norma, la arbitrariedad en el campo judicial puede llegar a presentarse, sin perder de vista que dentro de esa técnica legislativa la sencillez y la precisión, sin duda, son los mejores instrumentos. En la elaboración de las normas jurídicas manejamos distintos niveles de racionalidad. Una racionalidad comunicativa o lingüística que tiene que ver con el mensaje que en la ley se da al gobernado. Una racionalidad jurídico formal que tiene que ver con que la norma jurídica tenga armonía como sistema con el resto del campo normativo. En ese sentido convendría la pena precisar que mientras la expresión orden normativo nos habla de normas aisladas en su estudio, cuando hablamos de un sistema normativo hablamos de un conjunto de normas normas vinculadas entre sí que permiten todas ellas la elaboración de un dictamen o una resolución. La ley no es una isla. La ley es parte de un continente y debe verse a través de un sistema porque ante la imprecisión de una norma el juzgador debe buscar siempre vincularla con otra serie de cuerpos normativos donde estará la jurisprudencia, los reglamentos, la doctrina, la costumbre, los usos y en última instancia los principios generales del derecho. Además de estas racionalidades a las que hemos precisado, convendría por último advertir la racionalidad pragmática que habla de la utilidad en la creación de una norma jurídica. No solamente la norma positiva, la que dicta el Estado, sino la norma efectiva, que va directamente a la conformación y solución de los problemas sociales. La racionalidad teleológica, que habla respecto de los fines conforme a los cuales una norma jurídica pretende cubrir. Y por último, una racionalidad ética dentro del campo de la lógica, pues las conductas prescritas y los fines de las leyes presuponen valores que tendrían que ser susceptibles de justificación ética. Sin duda alguna, el que exista una norma jurídica que permita regular armónicamente una convivencia social es el mejor de los alimentos que una sociedad puede tener para encontrar en la ley el principio rector de sus actividades. No podríamos entendernos sin ley, sin derecho, sin orden, porque el caos o la ingobernabilidad se harían presentes. No obstante ello, el derecho como tal no nace solo de la posibilidad de que el gobernado se adecue a la ley, sino fundamentalmente nace, como lo dice también el maestro Eduardo García Maínez, del fenómeno de la ilicitud, porque es el rompimiento de la ley el que hace que nazca el derecho, que nazca la ley, y que nazcan tanto los titulares de la administración de justicia como los procesos de carácter judicial. El poder tener más leyes permite una auténtica regulación, pero en esa creación de leyes deben buscarse como principios lógicos estos niveles de racionalidad, teleológico, pragmático o incluso, sobre todo, un aspecto de carácter ético. En esta última parte, nosotros abarcaremos en un capítulo cuarto lo vinculado entre la lógica y la argumentación jurídica. En esta cuarta y última parte de esta conversación, cabrá el análisis sobre la relación que guarda la lógica de la que hemos platicado y la argumentación, como una labor permanente en los seres humanos. Habría que apuntar de inicio que la palabra argumentum proviene del vocablo latino que significa razonamiento, que se emplea para probar o demostrar una posición o bien para convencer de aquello que se afirma o se niega. Cuando se argumenta, se busca justificar una posición. Y cuando se pretende la justificación, se aportan razones, se aportan expresiones que buscan hacer convencible, persuadible nuestra posición. En este sentido, la expresión de argumentación es una expresión que abarca prácticamente a cualquier actividad de la sociedad. Podemos pensar nosotros que cuando un padre aplica un correctivo a su hijo, generalmente le explica las razones del porqué ese correctivo. Por cierto, que de manera prudente se encuentra sancionado dentro de nuestro código familiar morelense. Pero también, cuando un hijo pretende explicar a sus ascendientes el porqué llegó tarde o el porqué de una calificación, sin duda alguna, lo que pretende hacer es persuadir de las razones, aportando bases que justifiquen una realidad en particular. En este orden de ideas, dar argumentos significan, sin duda, ofrecer razones o un conjunto de razones para apoyar una determinada conclusión. Los argumentos son así intentos de apoyar afirmaciones o decisiones con razones. Varios actores en la actualidad han escrito sobre el tema de la argumentación desde un punto de vista general y también desde un punto de vista en particular aplicado al derecho. Alguno de ellos, de los que podemos destacar y citar, es sin duda el maestro español Manuel Atienza, que en su libro El Derecho como Argumentación, refiere que esta actividad es la cualidad para describir, afirmar, suponer, formular preguntas. En este sentido, se trata de un conjunto de actos lingüísticos que los identificamos como argumentación y que pretenden determinar la justificación de una razón, pero que también, en algunos casos, pretenden refutar o modificar una conducta o un comportamiento. Debe advertirse que en la labor argumentativa hay una parte de carácter positivo cuando se aplican los argumentos, pero también hay una parte de carácter negativo cuando, en todo caso, se dan razones que visiblemente se oyen persuasibles, pero que en el fondo están construidas bajo razonamientos incorrectos y que técnicamente nosotros les denominamos falacias. La falacia es una expresión persuasible, pero que técnicamente es incorrecta. Pudiéramos decir nosotros que si todos los hombres egresados de la universidad pública son corruptos y Pedro es egresado de una universidad pública, Pedro, entonces, es un hombre corrupto. Es un argumento que parece persuasible a través de una construcción lógica, pero que técnicamente su razón o su estructura no está fundamentado en una premisa que esté construida bajo principios lógicos. En el ejemplo, la expresión vinculada con la premisa mayor que hace referencia a los egresados de una universidad pública. Si la argumentación tiene cabida en cualquier materia, pudiéramos pensar que también el médico hace una argumentación cuando prescribe un medicamento, o que un arquitecto cuando construye una obra también justifica las razones por las cuales lo habrá de hacer de la manera que planea. Pero sin duda, el campo más propicio para esa labor argumentativa es, como lo dice el propio Atienza, la argumentación jurídica. Esta argumentación es una rama especial de la filosofía del derecho, que tiene que ver con la aplicación de la norma jurídica. En el derecho, la argumentación se dirige a la fundamentación y motivación del lado valorativo de una decisión jurídica, y se transforma en el derecho con el contenido de argumentar y versar sobre ciertas afirmaciones o proposiciones de carácter práctico. Pudiéramos concluir que en un concepto material, la argumentación es la unión de premisas y de conclusión que interpretados son aceptados, y que se argumentan entonces como verdaderos o como correctos. La argumentación jurídica es una de las más importantes herramientas que hoy en día tiene en el campo jurídico quien practica la actividad, porque esa herramienta permite llevar a cabo actos, discusiones, persuasiones en la aplicación del derecho a casos concretos. Todos tenemos una razón para actuar, pero no en todos los casos. Esa razón es justificable o válida. Y en el concurso de la argumentación o en el juego de los argumentos, se hace una prelación sobre las razones que se tienen cada uno para poder actuar. Manuel Atienza cita en su libro que si un juez, al momento de dictar una sentencia, impone una pena trascendental, pudiera ser que se pensara que una razón podría ser, sin el ánimo de hacer señalamiento alguno, alguna actividad de corrupción. Esa es una razón para el juzgador. Pero su razón no es justificable. Su razón en esa prelación no guarda una importancia o una trascendencia. Contrastenlo con aquel juez que cita esa misma penalidad, pero que al hacerlo, funda y motiva, y explica las razones, determina las razones. El maestro Ertino Avilés Arenas, el decano de esta facultad de Derecho, explicaba la fundamentación y la motivación con una moneda. Y al hacerlo, decía que por un lado está una cara que implícitamente importa la otra cara. Y que no puede desvincularse fundamentación y motivación, porque son dos conceptos que en la Constitución Federal se encuentran unidos. De tal manera que la fundamentación es la norma jurídica, la premisa mayor de la que hablábamos hace unos momentos. Mientras que la premisa menor son los hechos, son las pruebas, que permiten a un juez que, basado en la ley, determine qué pruebas tienen un alcance normativo, y así el juzgador cumpla con su función de poder dictar una sentencia que se ajuste a los órdenes constitucionales, en una correcta y adecuada lógica de esta argumentación jurídica. La argumentación ha surgido como una herramienta indispensable en el tejido formal normativo. Tanto el que crea el derecho, como el que lo explica en unas clases, como el que lo investiga en un centro de investigación, o incluso como aquel juez que lo aplica en el dictado de una sentencia. Prácticamente, no hay campo en la disciplina jurídica que no pueda tener una labor preponderante e importante sobre la argumentación jurídica. En este contexto, trasciende de manera muy importante para el mundo jurídico las diferentes facetas que puede tener un abogado, como postulante, como administrador de justicia e incluso dentro de la investigación del derecho. La teoría de la argumentación jurídica se ha ocupado principalmente del contexto de justificar, es decir, del conjunto de enunciados de un discurso judicial por el que se aportan razones, dejando descubierto un contexto. Quien argumenta descubre, y al descubrir crea en la argumentación la estructura lógica conforme a la cual se justifica una sentencia. Cabría la pena quizás recordar en este apartado al propio maestro Hans Kelsen, que en teoría pura del derecho se pregunta, ¿Qué nos hace diferentes a nosotros los que estudiamos derecho del resto de las personas? Y Hans Kelsen contesta que lo que nos hace diferentes es nuestro lenguaje. El derecho es un constructo a partir de un lenguaje. ¿Por qué nos hace diferentes? Porque nosotros vemos en contextos normativos expresiones que para el resto de la gente pudieran tener un significado, pero que para el abogado son contextos diferentes. Permítanme un par de ejemplos. Cuando el resto de las personas ven en la expresión servidumbre un concepto, los abogados vemos en la expresión de servidumbre un contexto diferente. Una servidumbre de paso, una servidumbre de un acueducto, una servidumbre jurídica. Cuando nosotros vemos a unas personas discutiendo y transgrediendo unas de otras, probablemente el resto de las personas pueda ver una sociedad discordante. Pero quizás los abogados en un escenario específico podamos ver la construcción de una ley en un congreso de un estado. Ese lenguaje, esa construcción, es lo que permite a través de la argumentación una justificación. Los valores preestablecidos, los significados preestablecidos que permiten al juez dictar una sentencia en uno o en otro sentido. Porque sin duda alguna, un juez frente a un asunto tiene variantes importantes de definición. Y le toca hacer esa prelación para poder determinar cuál sería, de todos, el más adecuado. El dar y explicar las razones son de trascendental importancia. Porque necesitamos construir como jueces sentencias sencillas y claras, porque la sencillez importa conocimiento. No sentencias técnicas y tediosas que puedan al que las lee, no explicar por qué tendrá que irse varios años de su vida a prisión. O por qué tendrá que perder su patrimonio una persona que por tanto tiempo ha construido. Los jueces hoy estamos llamados a construir sentencias claras y precisas que adviertan como justificación las razones de nuestra decisión y descubran una realidad. Los jueces hoy, en este siglo, somos los pintores de una realidad social que está construyéndose día a día. Y precisamente se hace, a través de la lógica y la argumentación, aplicadas en una sentencia de carácter judicial. Agradeciendo la oportunidad que se me da para conversar sobre un tema que en lo particular me interesa y que ha hecho carta de mi vida profesional, que es el derecho. Sin duda alguna, la explicación técnica sobre esta relación entre la lógica y la argumentación, entre la lógica y los procesos judiciales, e incluso entre esta misma lógica y la técnica legislativa, nos llega a la conclusión de que la elaboración de los procesos judiciales deben de tener necesariamente la inclusión de principios, de valores, de axiomas que permitan cumplir todas sus etapas a un juez para el dictado de la mejor de las sentencias. En este orden de ideas, esta explicación de carácter lógica también se aprecia cuando se construye una ley, cuando se crea una norma jurídica. Y conforme a esa norma jurídica, el legislador apunte a que esos principios y valores se puedan ver precisadas en una ley que tenga como finalidad esta convivencia armónica de sociedad. La ley debe buscar ser clara y precisa, porque entre mayor número de normas jurídicas claras y precisas, mayor seguridad y certeza hay, sin duda, de que pueda haber sentencias más justas o al menos aplicadas al principio de la legalidad. Sin duda alguna, el derecho y la argumentación en este campo de carácter lógico son dos elementos importantes necesarios dentro de una realidad de carácter jurídico. Es importante que dentro del mundo de esta explicación de carácter jurídico, la expresión pueda justificarse y que las posiciones del que crea la ley, del que lo investiga, del que lo explica en una clase universitaria o del que lo aplica en una decisión judicial, sea justificada a través de persuasiones de carácter lógico que permitan explicar las razones y que permitan determinar la mejor de las argumentaciones. Solo así, con decisiones argumentadas y justificadas, seremos capaces de poder construir el Estado constitucional de derecho al que todos aspiramos. Un Estado social, un Estado democrático, un Estado que permita a la postre la realización de que el derecho cumpla con el objetivo final del ser humano, buscar y obtener su felicidad. Por su atención, muchas gracias.